El jefe de epidemiología del CEDES, Maybera Paricio, explicó que la vacuna contra el COVID-19 no impide el contagio con el virus. La segunda dosis ha dado positivo al COVID-19 y ha presentado síntomas leves. O sea, una persona después de recibir la vacuna contra la COVID-19 se puede enfermar, puede contraer la enfermedad. Lo que sí es garantía es la protección de la forma severa de la COVID-19. La gente todavía puede enfermarse, puede tener el virus, puede portar el virus y puede transmitir el virus. El jefe de epidemiología del Servicio Departamental de Salud, Maybera Paricio, explicó que la vacuna te protege de las complicaciones críticas que genera el virus. Te protege desde las neumonías por la COVID-19. Sin embargo, no te va a proteger contra la bronquitis por la COVID-19 o contra la sparingitis. Con esto puedes presentar síntomas. No vas a hacer una neumonía, pero podrías enfermar todavía. Por eso es muy importante que la gente, una vez vacunada, todavía se proteja contra esta enfermedad. La autoridad exhortó a la población a mantener las medidas de bioseguridad para reducir los contagios y evitar colapsar los hospitales públicos. Gracias. Gracias.